Muchos de vosotros me habéis preguntado si se puede hacer un menú responsive solo con CSS. La respuesta corta es que sí y la respuesta larga es sí pero. En este vídeo os quiero enseñar a hacer un menú completamente responsive solo con CSS y también os quiero enseñar cuándo utilizar esta técnica y cuándo no. Mi nombre es Dorian, tengo casi 10 años de experiencia en desarrollo web y en este canal vas a encontrar todo lo que necesitas para convertirte en un buen desarrollador front, con buenas prácticas y sabiendo perfectamente lo que escribes. Lo primero que vemos en el HTML es muy sencillito. Simplemente tenemos un nav con una clase, un ul con una lista de menús y los scripts ligados porque también os quiero enseñar a hacerlo con JavaScript para que veáis la diferencia. En los estilos simplemente tenemos un margin0 al body para quitarle el margin por defecto, un background color, un font family y después tenemos reseteada la lista y los links del menú tienen lo básico para que se vea más o menos bien. Vamos a dar a este menú aspecto de menú. Vamos a venir aquí y vamos a darle un display flex, un flex direction column, un background color light coral y vamos a poner también un align items center para que se queden en el centro los elementos. Aparte de esto, al main menú item vamos a darle un padding de un M para separarlo un poquito y que esto tenga un aspecto de menú más adecuado para móvil. Una vez que tenemos esto, tenemos que hacer que cuando esta ventana sea más grande, el menú no sea vertical, sino que se convierta en horizontal. Para ello vamos a hacer una media query, vamos a hacerla aquí debajo, arroba media screen, and, y aquí vamos a poner un min width de 768 píxeles y aquí al main menú simplemente vamos a decirle que el flex direction va a ser row. Guardamos y ahora cuando esto supere los 768 píxeles, como veis, automáticamente se convierte en un menú de escritorio. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es crear una forma de ocultar y mostrar este menú. Voy a quitar esto de aquí, que aquí ya tenemos un icono de hamburguesa, vale, es solo para que lo vierais. Y aquí en el html vamos a crear un div que tenga el id toggleMenu y que tenga la clase toggleMenu. Y aquí dentro vamos a meter un img con esa imagen. Vamos a cogerlo de assets, hamburgericon. Guardamos y ahora mismo lo que tenemos es un menú gigantesco. Esto es muy sencillo de corregir. Vamos a venir a los estilos y a ese toggleMenu vamos a hacerle una cajita para que se quede dentro. Punto toggleMenu. Vamos a darle un width de 40 píxeles. Y en principio ya tenemos una caja de 40 píxeles, pero la imagen se desborda. Ya os he dicho muchísimas veces que para evitar que las imágenes se desborden es tan sencillo como poner img max width del 100%. Y de esta forma ya tenemos aquí nuestro menú y no se desborda. Vamos a hacer que este menú esté en su sitio porque aquí arriba en negro pues no queda del todo bien. Entonces vamos a darle un position absolute para que pierda su contenido en el flujo y ya se quede en su sitio. Y ahora vamos a colocarlo donde debería estar. Vamos a darle un top de un rem, un right de un rem también. Ya lo tenemos ahí. Cursor pointer para que cuando pongamos el ratón encima aparezca la mano. Y como no me gusta que esté en negro, vamos a hacer un filter invert y le vamos a poner 1. Esto es un pequeño truco que os enseño en el curso de CSS Intermedio para que los iconos que sean negros podáis ponerlos en blanco. También os enseño a ponerlo de otros muchos colores. Pero en principio, en este caso, yo solo quiero que esté en blanco. Voy a poner esto un poquito más arriba, a punto 5. Y esto 1.5 para separarlo un poco. Yo creo que ahí queda mejor. Una vez que tenemos esto, ahora si hacemos esto más grande para que se convierta en un menú de escritorio, pues este icono de aquí debería desaparecer porque en escritorio no pinta nada. Entonces, vamos a coger una media query. Voy a copiar esta para que sea más rápido. Y en este punto, vamos a coger el toggle menú. Y le vamos a decir que tenga un display none. Y con esto, cuando pasemos a modo escritorio, automáticamente ese icono nos va a desaparecer. Fácil y sencillo de momento. Ahora simplemente necesitamos un sistema para que al hacer clic en el menú de hamburguesa, pues el menú se oculte o se muestre. Vamos a venir aquí y vamos a crear la clase .mainMenuShow. Y esta es la clase que vamos a cambiar desde JavaScript para que el menú se muestre. En este caso, yo le voy a poner un transform translate y de 0. ¿Qué consigo con esto? Que el menú se quede justo en la posición que está ahora mismo. Y por defecto, yo le voy a decir al menú que tenga un transform translate de menos 100%. Ahora mismo, el menú va a desaparecer, evidentemente. Y lo que tenemos que hacer es que al hacer clic, se añada esta clase para que el menú se muestre. En los scripts, yo ya tengo localizados el toggleMenuElement y el mainMenuElement. Básicamente son el icono de la hamburguesa y el menú. Los dos tienen un ID, tienen mainMenu y toggleMenu. Esos son los dos elementos que necesito seleccionar. Vamos a venir aquí y vamos a decirle que toggleMenuElement.acivenListener. Yo quiero escuchar un clic y cuando haga clic a ese mainMenuElement, quiero intercambiarle la clase. Entonces, classlist.toggle y le vamos a añadir mainMenu-show, pero bien escrito, show. Y con esto, si tiene la clase, se la quitamos y si no la tiene, se la ponemos. Entonces, si yo hago clic aquí, ahora mismo, como veis, ha aparecido el menú. Tenemos el problema de que este menú se nos ha quedado encima del icono y no podemos volver a hacer clic. Esto es tan sencillo como venir al icono y como tiene Position Absolute, tenemos acceso al Z-Index. Por lo tanto, le ponemos un Z-Index de 1 y ya lo tenemos por encima. Ahora podemos hacer clic y como veis, aparece y desaparece. Para darle una pequeña animación y que esto no quede tan brusco, vamos a añadirle un Transition. Transition al Transform y le vamos a poner 0,3 segundos. Guardamos y ahora ya tenemos esto muchísimo más limpio. Un detalle que os quiero comentar es que no animéis en CSS ni con Margin, ni con Top, ni con Bottom, ni con nada de eso. Utilizad siempre Transform. No hagáis animaciones con Position, ni con Márgenes, ni con cosas de esas, porque consumen muchísimos recursos. Siempre que podáis, utilizad Transform. Si no sabéis cómo se utiliza Transform o Transition, en el curso de CSS Intermedio tengo una sección para cada cosa. Una para Transform y otra para Transition. Y ahora que ya tenemos este menú funcionando y si venimos al menú de escritorio, esto funciona igualmente, hay un pequeño detalle que seguramente os haya pasado a más de uno. Si nosotros dejamos el menú oculto y hacemos esto más grande, como veis el icono desaparece, pero el menú no vuelve a aparecer. Entonces lo que voy a hacer es añadir este Transform Translate aquí. Y con esto, aunque aquí el menú esté oculto, cuando nosotros pasemos a escritorio, automáticamente el menú se va a mostrar. Es un detalle muy sencillo de implementar y, como veis, puede conseguir que no perdáis el menú cuando lo tenéis oculto. Una vez hecho esto, lo único que nos queda es decirle que no use JavaScript y hacer esto solo con CSS. Si habéis entendido la lógica de cómo funciona, vais a ver que es súper sencillo. Lo primero que vamos a hacer es venir a nuestro Toggle menú y este IMG lo vamos a encerrar en un Label. A ver si me hace caso. Label, vale. Vamos a coger la etiqueta de cierre y metemos la imagen dentro. Guardamos y en principio no ha cambiado nada. Vamos a añadir también un checkbox, que sea input de tipo checkbox. El name, en principio, no me hace falta, pero sí le quiero añadir una clase. Vamos a ponerle Toggle menú guión bajo guión bajo checkbox y como id le vamos a dar Toggle menú checkbox, pero sin la metodología BEM. Voy a quitar estos dos guiones y le voy a poner uno. Con esto vamos a poder ligar el checkbox al Label. Entonces vamos a coger este id y le decimos Label for y esto. Ahora, si os dais cuenta, tenemos aquí un checkbox. Al unir el input con el label, si yo hago clic aquí, como veis, el checkbox se está marcando igualmente. Y con esta lógica es con lo que vamos a hacer que el menú aparezca o desaparezca. Vamos a venir a los estilos y vamos a decirle que .toggle menú, barra baja, barra baja, checkbox. Cuando esté con la pseudo clase chequed, yo quiero que seleccione al hermano que es .mainmenu y le haga este transform translate i de cero. Lo ponemos aquí, guardamos y si yo ahora hago clic aquí, pues como veis, no funciona porque he colocado mal el checkbox. Vamos a venir al index, voy a coger este input y yo necesito que sea hermano de .mainmenu, por lo tanto, lo tengo que poner aquí. Guardamos y ahora sí, si yo hago clic, como veis, el menú aparece. El problema es que este checkbox queda aquí súper feo y está ocupando un sitio. Entonces, vamos a venir a los estilos y vamos a decirle que el toggle menú checkbox tenga un display none. Guardamos y ya está. Ya tenéis un menú responsive completamente desde cero y con CSS puro, sin nada de javascript. La lógica ya veis que es exactamente la misma. Además, si esto lo hacemos más grande, pues sigue funcionando perfectamente. En el caso de que se quede oculto, esto vuelve a aparecer sin problemas. ¿En qué situaciones utilizar este tipo de menú solo con CSS y sin nada de javascript? En el mundo real, yo os diría que prácticamente en ningún sitio. Las únicas situaciones donde esto puede ser útil es para una práctica de clase donde no os permiten usar javascript o también puede ser que en algún trabajo tengáis que implementar una funcionalidad de clic, pero sin javascript porque el sistema en el que estáis desarrollando no lo soporte. Es una situación rara, pero no es imposible. Yo lo he implementado en un menú, pero lo podéis implementar en un acordeón, en un toggle para que algo se mueva, donde queráis. Este mismo truco lo podéis utilizar en un montón de contextos distintos. Dicho esto, dejo el vídeo por aquí. Si te ha gustado y crees que es útil, compártelo porque eso siempre va a ayudar al canal y a que la comunidad crezca. Y si no quieres perderte el resto de los vídeos, te animo a que me sigas en mis redes sociales porque todos sabemos que YouTube apenas avisa. Así que sígueme en mis redes sociales que ahí siempre os aviso cuando subo un vídeo nuevo. Espero que este vídeo te ayude y sin más que añadir, suscríbete, dale a la campanita por si acaso funciona y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta luego.